Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Siempre habrá alabanza y adoración en nuestros corazones y en nuestra boca para nuestro Dios. Siempre vamos a poner en alto, a destacar, exaltar sus obras que son maravillosas y perfectas y son dignas. Porque son hechas con amor siempre a favor de su creación, en este caso de nosotros. Tu vida es muy importante para Dios, primeramente porque Él te creó. Después, porque pagó el precio del sacrificio de su Hijo para salvarte. Además, el Señor mandó al Espíritu Santo para guiarte a toda verdad. Y también para alimentar tu vida espiritual y conducirte por el sendero de la vida. Creo siempre en la soberanía de Dios y en la providencia del Padre. Y creo que si Dios ha permitido que nosotros de esta manera lleguemos a tu vida, es porque Dios a través de nosotros tiene una bendición para ti. Y la bendición es la edificación a través de la Palabra. La manera como nosotros entramos a la presencia de Dios determina muchas veces la manera que salimos de la misma. Así que si en tu corazón hay disposición para Dios, Él te va a bendecir grandemente hoy a través de la enseñanza. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa y eficiente Palabra de Dios. Mis amados, el Señor ha seleccionado como tema de estudio, como porción bíblica de estudio, el Libro de Jueces, capítulo 6. Libro de los Jueces, capítulo 6. Vamos a comenzar a leer el versículo 1 en adelante. Dice aquí la Palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas y Amarecitas, y los hijos del Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y los camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ófara, la cual era de Joás a Vierrecerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los Madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en manos de los Madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que se haya dado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes en levadura, de un hefa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes en levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes en levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes en levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en ofra de los avieceritas. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra del Señor. Bueno, tuve que leer bastante para poder tener el contexto y poder sustraer la enseñanza para nosotros en este día. Bien, este es un pasaje relativamente conocido y se ha predicado bastante acerca de este pasaje de la Escritura. Pero posiblemente lo que el Señor nos va a decir hoy a nosotros no es común, ya que es una revelación del Señor. No, nada complicado, pero el Señor fijó mi atención en algo, en este relato, para sustraer una enseñanza. Madian era hijo de Abraham. Por consiguiente, era hermano de Isaac. Pero no vino a través de una segunda esposa de Abraham. Céfora. Cetura. Perdón, estaba pensando en otra cosa. Cetura. Así que Madian era hermano de Israel. Pero siempre fue un pueblo antagónico, rival. En el desierto, hubo un problema bien serio con Madian. Ese famoso profeta, Balaam, ese encretista que tenía la combinación de profeta y brujo a la vez, que se propuso maldecir a Israel por una recompensa. era Madianita. Cuando él no pudo maldecir a Israel, él aconsejó al rey de Moab. Y le dijo, mira, yo no puedo maldecir a Israel porque lo que está bendito siempre es bendito. Y nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero te voy a dar un consejo. Ese es el consejo maldito de Balaam. Le dijo, mira, ponga a Israel en enemistad contra Dios. Y ya Dios no será su aliado. Será su enemigo. Y dice el rey de Moab. ¿Cómo lo hago? Conduce a Israel a la desobediencia a Dios. Israel es un pueblo que pertenece a Dios y tiene un pacto con Dios y un compromiso de fidelidad. Ese amor y esa bendición de Dios a Israel, ambas cosas son condicionales. El pacto, las bendiciones son condicionales. Introduce mujeres al campamento de Israel que forniquen con los hijos de Israel y que adoren sus dioses y es suficiente. Dios se va a ir y se va a volcar contra Israel. y entonces así lo hicieron. Y aquí hay un lugar famoso que narra el Pentateuco. Va al peor. Allí pecaron los hijos de Israel y Madian. Las mujeres Madianitas fueron las que fueron usadas. Inclusive recuerdan ustedes el celo de Fines sacerdote que tomó la espada y traspasó a aquellos dos un príncipe de Israel y una mujer Madianita. Madian en la Biblia se caracteriza porque era un pueblo próspero muy próspero eran comerciantes de hecho a veces se le confunde con los con los ismaelitas en la traducción en la Biblia ellos eran prósperos eran comerciantes en el libro de Isaías habla de ellos en el tiempo de la restauración ellos ellos se cree que fueron los primeros que usaron los camellos por eso dice vendrán dromedarios de Madian que eran una forma de camellos así que ellos se caracterizaban por la prosperidad porque eran comerciantes prósperos y eso en cierto sentido tiene mucho que ver con con este incidente ustedes ustedes lo verán como ellos eran comerciantes amaban amaban la riqueza y por ser hijos de Abraham tenían también disfrutaban en cierto sentido de bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham como yo lo sé porque Dios le dijo a Abraham no te preocupes por Ismael el pacto no es con él pero yo voy a cuidar de él y de hecho Dios cuidó de Ismael y bendijo a Ismael de la misma manera que a Israel Dios le dio doce príncipes de la misma manera Ismael tuvo doce príncipes que formaron la nación de los árabes así que el el Madian también disfrutaba de esa bendición pero Madian era un pueblo enemigo de Israel y en esta ocasión vemos algo acá yo quiero que antes de entrar en 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 los detalles de la aplicación quiero que comencemos a leer dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años ¿cuántos años? siete años miren ustedes que el mal le vino a Israel porque hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová es importante que yo me detenga un ratito acá porque para poder aplicar al final la enseñanza se tiene que tenemos que enfatizar algo que con respecto a esto ustedes saben me han me han escuchado en muchos mensajes decir esto es una enseñanza básica para poder entender la conducta de Dios con Israel Dios siempre me ha dicho a mí si tú quieres conocerme conóceme en mis caminos no tanto en mis obras porque los caminos hablan de la conducta de Dios y a través de la conducta no solamente conocemos a Dios sino que entendemos a Dios ¿cuántos saben que Dios es una persona? si es una persona tiene un carácter él no es una máquina que se programa él es una persona Dios tiene la Biblia habla del alma de Dios habla del espíritu de Dios claro son cosas para que podamos entenderlo porque a Dios pues nadie lo puede explicar el día que Dios se puede explicar ya deja de ser Dios porque deja de ser grande ninguna mente finita puede explicar a Dios pero se ha revelado en su palabra y de acuerdo a como se ha revelado lo entendemos el pacto que Dios hizo con Israel que es el mismo pacto en cierto sentido que hizo con nosotros es un pacto que hay que entenderlo este pacto funciona de esta manera cuando Dios hizo al hombre Adán y Eva cuando eran perfectos el plan de Dios era con todas las naciones que iban a nacer de Adán y Eva hizo un pacto Dios con ellos con los padres pero ustedes saben que ellos pecaron contra el Señor entonces ahí comienza la Biblia a narrar la elección de Dios la Biblia desde el principio habla de elección el que no cree en elección no cree en la Biblia porque la Biblia es un libro de elección apenas comienza la narración que ellos pecaron dice que Adán tuvieron dos hijos Caín y Abel y ustedes ven como el camino que toma Caín y el camino que toma Abel Dios tuvo que sustituir Abel porque Caín lo mató y entonces nació Zed que significa justamente sustituto la palabra Zed significa un sustituto y allí comienzan diez generaciones de los elegidos de Dios diez generaciones de patriarcas temerosos de Dios el primero fue Zed que dice la Biblia que cuando le nació el primer hijo los hombres comenzaron a llamarse o a invocar el nombre del Señor el séptimo ustedes saben lo traspuso Dios y se lo llevó Dios ¿quién fue? Enán y el décimo ¿quién fue? Noé que cuando nació dice la Biblia que hubo consolación porque fue un hombre de consolación porque fue un instrumento de Dios para preservar Dios estaba irado con los hombres y dice que le pesó en su corazón hacer al hombre y determinó raer de la tierra a los hombres pero decidió por amor dejar una una descendencia y por eso la familia de Noé que pertenece a esa línea genealógica de los elegidos que que preservaron con el temor de Dios en la tierra de un hijo de Noé Sem diez generaciones después nació Abraham de Sed a Noé diez generaciones de Noé a Abraham diez generaciones Dios elige a Abraham es interesante miren la elección de entre todos los hombres después elija a Noé de Noé elija Sem de Sem elige Abraham y ahí lo dice la Biblia lo narra así elige a Abraham muy bien Abraham tuvo otros hijos está Ismael está Madian pero eligió eligió a Israel a Jacob a Isaac en Isaac muy bien después ustedes saben que ahora de todas las naciones Dios elige una nación y la forma es Israel pero naturalmente el propósito de Dios a través de Israel es bendecir a las naciones serán benditas en ti todas las familias de la tierra pero en el propósito por eso dice que Israel era un reino de sacerdotes y de gente santa el propósito de Dios con Israel no era rechazar las demás naciones era todo lo contrario que Israel como un reino de sacerdotes ministrar a Dios con el propósito de salvar a las naciones muy bien después que redime a Israel en Egipto a través del cordero pascual preservando a la simiente de Abraham destruyendo los dioses del faraón Dios dice después todos los primogénitos en Egipto son míos tanto de los seres humanos como de las bestias pero yo dice Jehová voy a hacer un intercambio voy a cambiar a los primogénitos por los levitas y de ese pueblo elegido que eran doce tribus Dios eligió una tribu diga otra elección la tribu de Levi y de la tribu de Levi eligió la casa de Aarón los sacerdotes miren ustedes de las naciones Israel de Israel Levi de Levi la casa de Aarón por eso el salmo dice oh casa de Israel bendecita Jehová oh casa de Aarón oh casa de Levi bendecita Jehová oh casa de Aarón bendecita Jehová porque ustedes son los elegidos de Dios entonces mis amados ese Dios de la elección pero elige para bendecir a todos pero elige a sus sacerdotes para que le ministren a él Israel en el propósito es una nación santa y un real sacerdocio Dios le dice a esa nación cuando la elige yo no te elegí a ti porque tú seas la mejor de las naciones tú eres la peor y la más rebelde de las naciones y la más insignificante pero más vale caer en gracia que ser gracioso tú no eres graciosa pero tienes mi gracia yo te elegí muy bien entonces en el pacto hay que pagar un precio y hay que pagar un precio hay que pagar un precio por ser elegido posiblemente Israel es la nación más bendecida de la tierra pero la nación más sufrida de la tierra no hay nación en la tierra que haya sucedido más que Israel jamás nunca se le ha ocurrido a más de uno raer un pueblo de la tierra y eso a muchos que le ha ocurrido que Israel desaparezca inclusive el lenguaje de hoy en algunas naciones enemigas Israel Israel no tiene razón de ser hay que raerlo de la tierra nunca se ha visto tanto odio hacia una nación porque el ser elegido por Dios despierta la enemistad Jesús lo dijo refiriéndose a nosotros el mundo los aborrecerá porque ustedes no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y de hecho el del mundo que los reciba ustedes me recibe a mí y si le dan un vaso de agua serán bendecidos así dice el Señor con respecto a nosotros si entendemos el trato de Dios con Israel vamos a entender el trato de Dios con nosotros también porque es lo mismo Dios no ha cambiado en el pacto es lo mismo entonces el pacto es este mira Israel yo por 40 años en el desierto en ese periodo que yo llamo noviazgo yo te voy a hacer olvidar a ti a tu antiguo amante que es el faraón a quien tú serviste y Dios se lo dijo a faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva para que me haga sacrificios para que me haga fiestas diga para que le ministre a Jehová se lo dijo aún el faraón le dijo a faraón este pueblo no es como los demás pueblos tú eres un conquistador tú eres un imperio tú vas sometido a muchos pueblos de la tierra y a todos los pueblos que tú sometes como imperio tú lo haces esclavo y los esclavos son para que te sirvan a ti para que hagan edificios para que hagan pirámides infraestructuras pero Israel como nació no nació para para engrandecer a ningún imperio Israel es mío deja ir a mi primogénito ¿cómo le llama a Israel? mi primogénito ¿por qué? primogénito entre las naciones porque entre todas las naciones para él Israel nació primero porque lo eligió amén un elegido pasa a ser primogénito en la preferencia de Dios y en el propósito de Dios Israel es mi primogénito cuando el faraón se revela y dice ajá por cuanto no me rehusaste mi primogénito y tú quieres que salga de Egipto mi primogénito que yo lo elegí entre las naciones para que me sirva entonces yo te voy a matar tu primogénito si tú estás en contra de mi simiente me vuelco en contra de la tuya y le mató Dios el primogénito le mató su simiente para que deje ir la suya diga Israel es simiente de Dios cuando Israel sale en el desierto Israel vio a Dios como vio a Dios peleando en Egipto a su favor milagros extendió su brazo poderoso a la vista de todas las naciones y todas las naciones vieron el poder del Dios de Israel y el Dios de los esclavos llegó a ser el Dios de los dioses el gran yo soy y el Dios de Israel tomó a ese pueblo con su mano poderosa lo pastoreó como ovejas en el desierto hizo camino en el mar lo pasó por el abismo anegó en las aguas a los adversarios sacó a Israel en seco y pastoreó a Israel con la pericia de sus manos habló desde el monte escribió sus leyes con su propia mano en piedras ahí y le dio le dio estatutos y mandamientos instruyó a su pueblo dice Moisés que pueblo tiene dioses tan cercanos como está Jehová de ti que te habla desde la nube audiblemente ese es tu Dios Israel y en el desierto por 40 años Dios quiso que Israel le conociese y naturalmente en el desierto vieron las maravillas los portentos de Dios pero también vieron la severidad de Dios vieron que el Dios de Israel lo estaba formando en el desierto por 40 años los estaba formando para que fuesen su nación santa porque como el propósito era hacer de ellos un reino de sacerdotes y de gente santa tenía que prepararlos en el desierto y el propósito del desierto era olvidar a Egipto olvidar a Egipto desprogramar a Israel sacar a Egipto de la mente de Israel toda la batalla de Israel con Dios que lo airó 10 veces y estuvo enojado con ellos 40 años fue porque se le hacía difícil olvidar a Egipto apetecían la dieta de Egipto adoraron al buey que adoraban en Egipto porque en Egipto se adoraba el buey por eso hicieron el buey y cambiaron la gloria de Dios por un becerro que come hierba y hasta el sepulcro lo anhelaron porque en Egipto a los muertos lo embalsamaban y los preservaban hoy usted va al museo del Cairo y encuentra a ustedes a todos esos muertos de Egipto especialmente a la dinastía 18 a Menjotece Kenenre Ayeta Tumoses todos esos todos esos muertos están ahí momificados Israel decía no había sepulcros en Egipto y nosotros acá cuando nos morimos nos tiran el arena y nos comen los alacranes en Israel allá le dan una sepultura digna a uno y lo lo preparan para caramba un cosmético especial que usaban que todavía hasta la dentadura se le ven a esa gente intocable no se dañen uno no se pudre en Egipto aquí en el desierto se lo comen a uno los alacranes y las serpientes así no había sepulcros en Egipto apetecían a Egipto y dice Dios todo lo que salió de Egipto debe morir en el desierto eso es espiritual ustedes piensan en personas pero Dios tiene un plan dice Egipto no puede llegar a mi tierra Egipto no puede llegar a mi tierra Egipto cuando yo los planta en Canaán serán un reino de sacerdotes me servirán y ahí no hay bendita tú eres serán probados y aprobados pero no van a entrar a Canaán con las mañas de Egipto y los vicios del faraón no 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 porque es un pueblo para mí así que todo lo que quede de Egipto yo me encargo de acabar con ellos y ese fue propósito muy parecido a nosotros salimos del mundo el faraón es el diablo nos sacó de las manos del enemigo entregamos nuestros cuerpos para servir a la injusticia y Dios nos sacó de Egipto y andamos por Canaán y ahora que estamos por el mundo es el desierto espiritualmente donde estamos pidiendo todas las malas costumbres del mundo y hay que morir a la carne con los deseos para Dios entonces hacer lo que quiere con nosotros también somos reyes y sacerdotes para Dios es lo mismo solamente que Israel vivió esas experiencias para ilustrarnos a nosotros el plan de Dios con nosotros yo bendigo a Dios por Israel porque ellos vivieron realidades y las sufrieron para que yo ahora aprenda de donde estoy sacando el mensaje de la experiencia de Israel para que para sustraer la gran enseñanza para nosotros porque el plan es lo mismo sacó un pueblo entre los pueblos para que le sirviese a él y en el proceso está destruyendo la carne los deseos y llevando todo a las tumbas de los deseos para que mueran los deseos la dieta de Egipto la dieta del mundo y todas las cosas las fantasías de allá para que se nos vaya el cántico cuando salí de Egipto dejé mi vida dejé mi amor cuando salí de Egipto dejé enterrado mi corazón ¿saben lo que dice Esteban en el poderoso sermón del libro de los hechos nuestros padres salieron de Egipto pero su corazón se quedó allá dice en sus corazones se quedaron en Egipto sacó sacó Dios el cuerpo pero la mente se quedó allá y Dios entonces en el desierto mató todo lo que era de Egipto ¿por qué? porque en la tierra que Dios los iba a plantar ellos iban a vivir para Dios ya no era un noviazo era un matrimonio con Dios y dice Dios dice Dios cuando iban a entrar en la tierra de Egipto de donde tú vienes allí te daban una patadita y el fruto salía de la tierra haciendo alusión de que los egipcios habían creado sistemas de riego para hacer producir la tierra y aprovechaban las inundaciones de Río Nilo para hacer fértil el desierto y había cuando había hambre en el mundo siempre había comida en Egipto porque eran los sistemas las habilidades la destreza el talento el genio hacía producir la tierra pero dice Dios aquí en la tierra donde tú vienes es tierra de montes y de vegas que se bebe el agua y aquí aquí si yo no abro el cielo aquí no hay comida y yo no abro el cielo si tú no abres tu corazón si tu corazón para mí es de hierro entonces el cielo será de bronce para ti pero si tu corazón es de carne y se abre yo haré que las nubes te destilen el rocío para que la tierra te dé grosura y te daré la heredad de Jacob que es lo mejor de las alturas amén entonces Israel estaba obligado a ser un pueblo fiel a Dios porque si no no hay comida no hay bebida y dice si tú guardas estos mandamientos los míos tú serás bendito en el campo en la ciudad bendita las crías de tu ganado tu canasta será bendecida nadie podrá hacerte frente ninguna de las enfermedades que enviar los egipcios te voy a enviar a ti tú serás cabeza y no cola los enemigos te atacarán por un camino correrán por siete caminos huirán de ti pero si tú no guardas mis mandamientos yo cerraré el cielo no va a haber comida para ti los enemigos se van a enseñorear de ti tú serás maldito en el campo maldito en la ciudad todas esas plagas y enfermedades vendrán contra ti y yo seré tu enemigo en vez de tu amigo la biblia dice si dios es con nosotros repítalo quien contra nosotros pero en el pacto con israel decía si yo estoy contra ti quien a tu favor eso no lo habían oído ahora lo saben ese fue el consejo de Balaam ese fue el mensaje que yo le di al presidente de israel cuando me temblaban las rodillas dándole un mensaje profético a un judío que posiblemente no tiene nada de religioso pero es un militar veterano de guerra dirigió a israel en la guerra los seis días que dirigía la fuerza aérea y yo era una langosta delante de ese hombre que llegaba hasta allá arriba y yo temblaba diciéndole señor presidente le dije tengo un mensaje de dios para usted eso en el tiempo moderno me imagino que dijo los profetas se murieron hace tiempo y quien este este pichón latino que dice que profeta de dios y me temblaban las rodillas y el que traducía le tradujo directamente al hebreo para que lo entiendan su idioma y le decía y le decía yo señor presidente el aliado más poderoso de israel no son los estados unidos es dios el poder de israel no son sus armas ni su ejército es dios señor presidente siempre que israel estuvo bien con dios le fue bien de la misma manera siempre que israel estuvo mal con dios le fue mal dios exige de ustedes los que dirigen a israel que dirigen esta nación en el temor de dios como lo hizo david josías y ese quies y el hombre me miró y me dijo eso está por toda la biblia y yo dije que bueno que usted lo sabe señor presidente yo no dije eso pero lo dije por dentro amén hermanos ustedes creen que ese mensaje era solo para el presidente de israel eso para ti para mi cuando estamos bien con dios nos va bien estamos mal con dios nos va mal eso para eeuu esta nación le sirve a dios le va a ir bien no le sirve a dios le va a ir mal y más nosotros que nos eligió entonces porque estoy diciendo toda esa narración porque aquí dice que israel hizo lo malo delante del señor y que hizo dios pues lo que dijo enviar a los enemigos que se enseñoren de ti y eso fue lo que pasó aquí se olvidaron de dios dios se olvida de ellos hicieron memoria de dios dios hace memoria de ellos hacer el pacto entonces dios los entregó aquí en manos de los de los de los de marian de los marianitas pero algo interesante en esta ocasión dios no quitó el alimento generalmente dios cerraba el cielo pero esta vez el cielo estaba abierto como yo lo sé porque había alimento en israel había fruto las bestias del campo ahí menciona las vacas los asnos todos comían había pastos pero dice dios bueno le voy a mandar alimento le voy a abrir el cielo pero eso es lo mismo voy a hacer que los enemigos destruyan destruyan el alimento y miren mis hermanos escuchen ahora cuantos años los entregó dios atención siete años y dice y dice y la mano de marian prevaleció contra israel cuando la mano de los enemigos prevalece contra el pueblo de dios cuando el pueblo de dios hace lo malo y se olvida de dios y del pacto y los hijos de israel por causa de los marianitas que hicieron se hicieron cuevas en los montes cuevas para que mis hermanos y cavernas para que mis hermanos y lugares fortificados lugares fortificados para que no entren en vez de una muralla sean siete para que no entren se metían en las cuevas temían a los enemigos ay el espanto y el temor lo que dios dios les dijo a través de moisés espanto y miedo y temor pero cuando hay promesa dice israel vivirá confiado no se dormirá el que guarda israel jehová será su sombra su mano derecha y a su mano izquierda el sol no te fatigará de día ni la luna de noche jehová te guardará de todo mal no comerás el pan con escasez que lindo es dios creen ustedes que dios es caprichoso que tuerce el brazo para que le sirvan no mis hermanos eso no es lo que pasa es que dios no puede tener armonía con nosotros mientras estamos en enemistad contra él y él sabe que la única manera de poder bendecirnos y estar en armonía que nosotros andemos de acuerdo a la naturaleza suya y de su reino amén mis hermanos y miren ustedes lo que eso dice aquí versículo 3 pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y quienes y los amalecitas quienes mis hermanos quienes subían a ayudarlos se acuerdan del mensaje de los amalecitas que se aprovechan cuando alguien está pobre y triste y abatido y cansado y debilitado y arremeten contra uno así que buen aliado se encontró madian dice a ti que te gusta ir cuando la gente está débil y flaco y pobre ay ven ayúdame y ay como el diablo que cuando Dios nos entregue en sus manos hace fiesta ay Jehová los entregue en mis manos y como el diablo le gusta matar y destruir ahí están los amalecitas dice aquí dice aquí termina diciendo subían y nos atacaban y dice el 4 y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas era como una plaga ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla que terrible que maldad porque atacar para robar los alimentos yo lo entiendo porque te llevan los alimentos para tu alimentarte pero pasar con todas las bestias acuérdense que ellos eran los expertos en los camillos se relacionan a los maidenitas siempre con los camillos muy bien así que venían con los camillos a las bestias y devastaban solamente para destruir eso es maldad diga eso es maldad eso es maldad esa es la diferencia entre el hombre y los animales un animal mata para comer cuando un león está está lleno usted le puede pasar por el lado no le aconsejo que lo acaricie pero si le puede pasar por el lado un león cuando está lleno usted le pasa por el lado lo ve caminando y uno se mete con usted todo lo contrario está en su siestecita y está durmiendo ahí mirando porque porque el león mata para comer los hombres no son así los hombres matan explotan humillan para hacer daño solamente el poder corrompe darle poder a un hombre y hacer lo mismo especialmente cuando hay maldad en su corazón y este es el espíritu de los de los marianitas miren ustedes mis hermanos lo que hacían el 6 de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová cuál era el propósito de los de los marianitas empobrecer a Israel dígalo conmigo cuál era el propósito de los marianitas empobrecer a Israel cuando a usted lo privan del alimento de lo básico en la vida usted lo empobrece la riqueza del mundo no es el oro ni la plata usted no puede comer oro usted puede estar lleno de oro hasta enterrándose en el oro y el oro no se come si no hay como usted se muere con el oro pero usted si usted tiene en lugar tiene arroz plátano arepa tacos hablándole yo a ustedes esa cosa a esta hora muy bien los marianitas querían empobrecer a Israel una estrategia del diablo una gran estrategia del diablo mis hermanos me hace recordar la oración de Salomón cuando lo oró a Dios dice no me de abundancia no sea que yo te olvide pero no me descasez no sea que te aborrezca y eso es una gran verdad tan verdad tan verdad que ambas cosas son un peligro para el hombre la abundancia como la pobreza por eso la gran enseñanza de José de que supo administrar la abundancia para la gloria de Dios y para el tiempo de escasez no me des riquezas porque te olvido tampoco pobreza porque te puedo aborrecer que frustración produce la pobreza que uno no hace por necesidad usted puede ser la persona más íntegra hasta que a sus hijos le falta lo básico ahí entra en cualquier acuerdo se acaba la integridad cuántas cosas hemos hecho yo no quiero mencionar cosas porque se van a sentir culpables y eso no es el propósito del mensaje pero cuántas cosas hacemos por conveniencia hacemos matrimonios para legalizarnos abandonamos a nuestros seres queridos después que se privan de nuestra presencia solamente para vernos puertas por necesidad no por lujo por necesidad porque la necesidad ahorca y la necesidad obliga por el instinto de preservación del hombre y la pobreza más grande es no tener alimento usted si no tiene un vestido se cubre hasta con hojas de higuera con una tabla con cualquier cosa se cubre pero cuando hay alimento es terrible y fue una estrategia cada enemigo tenía una estrategia y para cada enemigo Dios tiene otra estrategia también para vencerlo ya ustedes saben cómo se venció a Malek como el ataque en la debilidad Dios entonces lo vence dándonos fuerza o levantando las manos a los débiles sentándolos y dándoles descanso esta estrategia es privarnos del alimento para empobrecernos para llevarnos a la angustia entonces Dios mandó un profeta y el profeta le dijo a Israel lo que te está pasando eso es lo que siempre te ha pasado y más en el tiempo de los jueces en los 300 años cuánto no pasó eso eso te está pasando porque te has olvidado de mí yo te saqué de Egipto con brazos poderosos hice un pacto contigo te traí aquí te planteé acá y en vez de adorarme a mí te pusiste a adorar a otros dioses y tú estás así porque tú quieres abandona a los dioses búscame a mí y todo se acaba y volvemos al pacto tranquilo así que es fácil pero mis hermanos somos tan malos que preferimos servir a los enemigos que nos gobiernen nos opriman nos afligan y nos empobrezcan antes que servirle a Dios mire tan fácil que es la mayoría de estos problemas que nos pasan es por no servir a Dios tan fácil que servir a Dios sin embargo dejamos a Dios y nos complicamos la vida una cosa que me ministra a mí mucho es que el faraón con el látigo en la mano oprimiendo a Israel logró más que Dios haciendo milagros en el desierto porque al faraón por lo menos lo extrañaban ay cuando estábamos en Egipto ay el puerro y la cebolla ay allí nos daban comida de balde de balde trabajando como animales de balde hasta miren era tan romántico que hasta de balde decían y Jehová le mandaba de balde maná todos los días eso era de balde abría la peña hacía milagros hablaba desde el monte y de que valió milagros cuando el corazón está dañado los milagros no hacen nada extrañaban al faraón quiere decir que apreciaban más al verdugo al tirano que a Dios ¿por qué Israel estaba empobrecido? si solamente tendrían que dejar a los dioses falsos servir a Jehová y ya se acabó todo recuerdan la semana pasada cuando Samuel le dijo a Israel dejen los dioses sirvan a Jehová y se acabó y acabaron con los filisteos sencillo no hay que complicarse la vida hermanos es más fácil servir a Dios que derrotar a los enemigos ¿o no es así? ¿qué más fácil? diga ¿qué más fácil? ¿qué más fácil? tan es así que cuando Dios le dijo a David tú vas a elegir un castigo o te entrego la mano a los enemigos por tanto tiempo o caes en mis manos ay Señor prefiero caer en tus manos y no en la mano de los adversarios eso es sabio eso es sabio porque Dios nos ha enseñado que hay una diferencia entre cautiverio y desierto desierto cuando Dios te manda aprender algo que olvidaste o no has aprendido bien en su relación con Él cautiverio es cuando eres hostinado rebelde que te rebelas contra el consejo entonces te entrega en mano de los enemigos y eso es un cautiverio pues yo prefiero como David decir llévame al desierto y castígame tú pero no me yo no quiero caer en humillación porque los enemigos te humillan te pisan la cabeza y te humillan y te sacan en cara ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? si y los problemas de nosotros se resuelven tan fácil corre hacia Él vuélvete a mí oh Israel entremos en pacto volvamos a la alianza dice Dios entonces Dios decidió librar a Israel a través de Gedeón ¿qué hacía Gedeón cuando Dios lo llamó? miren ustedes eso porque es muy significativo dice aquí versículo 11 y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Viercerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas hermanos sacudiendo el trigo ¿saben para qué era? para que no se perdiera ni un grano había tanta escasez que Él estaba allí sacudiendo el trigo para que no se perdiera un grano y guardarlo de tanta necesidad que había y entonces Dios se le aparece y Dios le dice varón es forzado y valiente y Gedeón dice ¿a quién se está refiriendo? sí yo lo digo porque tenía un miedo que se estaba muriendo pero Dios no nos mira como estamos sino ¿cómo estaremos después que Él haga la obra en nosotros? amén gloria a Dios ¿cómo sabe Dios que los cobardes van a llegar a ser valientes cuando yo les dé mi espíritu? serán valientes por eso le dijo a mí siempre me llamó la atención que dice si con esa tu fuerza salvarás a Israel con la fuerza de Gedeón dice Dios sí con la de Gedeón ¿y por qué? dice porque no tiene ninguna sí ese fue por eso fue que Dios se enojó con Moisés ¿y quién soy yo? ¿y quién soy yo? ¿y si yo voy allá? ¿y si no me oyen? ¿y quién soy yo? yo no sé hablar dice Dios se me fue la mano lo traje al desierto para que para que el hombre olvidara Egipto y también para lo estoy capacitando incapacitándolo pero se me fue la mano y este no sirve para nada y dice y yo le dije Dios Señor ¿y por qué te enojaste? si el hombre estaba humilde estaba demasiado humilde dice Dios por eso fue que me enojé porque antes pensaba que era con su fuerza que iba a salvar a Israel y ahora piensa que con su debilidad porque no sabe hablar no sabe hacer nada ni con tu fuerza ni con tu debilidad soy yo que lo voy a hacer el que le da el que hizo la boca no hablará y el que tiene la diestra poderosa no actuará con su vara y Gedeón este tan sincero le dice le dice a Dios pero ¿dónde están? como tú dices que Jehová está con nosotros si está con nosotros ay si no estuviera con nosotros porque estando con nosotros miren la condición que estamos nuestros padres nos contaron las maravillas pero en este tiempo parece que se le cortó el brazo porque no ha hecho nada que sincero eso fue recuerdan el mensaje que estudiamos del libro de los jueces que a nuestros hijos les podemos enseñar conocimiento de Dios pero no experiencia con Dios te puede instruir en cuanto a Dios que Dios salva que Dios es bueno y los hijos dicen si pero por mí no ha hecho nada ay Dios dígale si no ha hecho nada por ti hasta ahora pero un día se va a aparecer a ti y ya no seré el Dios de tus padres sino el Dios tuyo amén aleluya hay que decirle como dijo José a sus hermanos yo moriré pero nuestro Dios os visitará dígale al hijo yo me voy a morir pero mi Dios te va a visitar te va a aparecer a ti y tú tendrás una experiencia nueva con Él aleluya amén amén no es suficiente decirle que nos sacó de Egipto que hizo un milagro que yo estaba allá que yo vi la peña cuando el agua brotó que yo vi el maná cuando cayó del cielo yo lo analicé en el laboratorio era pan del cielo pan de nobles pan de ángeles dice el hijo papá está maravilloso pero a mí conmigo no ha hecho nada todavía y dile Él te visitará hijo tranquilo que Él Él un día aparecerá a ti Él está haciendo la ocasión ya está preparando la crisis ¿por qué? porque se destaca en las necesidades amén amén aleluya porque los problemas y las crisis de nuestros hijos son las oportunidades de Dios para mostrar que Él es el Dios de los padres amén amén a mí a mí a mí me ministra muchísimo cuando Dios aparece a Moisés después que que Abraham Isaac y Jacob tenían como 400 años que estaban muertos y yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob que Dios diga yo soy el Dios de Radamés que Dios que yo diga Jehová es mi Dios eso es fácil pero que Jehová diga yo soy el Dios de Radamés ay eso si me honra Señor dice yo me he acordado de mis amigos Abraham y Jacob de vuestros padres yo soy el Dios de vuestros padres y he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he descendido a librarlos que la palabra de Dios sigue a nuestros hijos y le va de una experiencia como a Gedeón y Gedeón le dice al Señor le dice al ángel eso es viéndolo le dice y como yo sé que eres tú pero hermanos dice que Jehová miren ustedes que cosa extraña dice en el versículo 14 y mirándole Jehová le dijo Jehová lo estaba mirando ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo si yo te envío tienes fuerza tienes poder si te envío yo hay solución te envío yo no te envío yo entonces le respondió ah Señor mío con que salvaré yo a Israel es aquí que mi familia es muy pequeña yo soy como Moisés yo no sé hablar mi familia es pequeña ay no es con tu debilidad ni con tu escasez ni con tu impotencia ni tu pequeñez es con mi grandeza y mi poder Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y le di ay y el hombre dice y dice y él respondió yo te ruego que se haya dado gracia ¿cuál fue el mensaje de la semana pasada? ¿no se acuerdan? ¿ah? ¿se acuerdan? lo que dijo David si llévate el arca porque si ya ya si yo hallo gracia delante de los ojos de Dios él me llevará de nuevo al santuario ay ay si Jehová se agradare de mí decían los antiguos él está porque dice si he encontrado gracia porque Dios estaba enojado con Israel estaba entristecido por eso lo entregó siete años en manos de los enemigos y dice ay como yo sé yo tengo que asegurarme lo mismo de David cuando cayó en desgracia y Absalón se levantó contra él que decía y los sacerdotes vienen con el arca y viene a Beatar y Sadoc con el arca diciendo si el arca está con nosotros Jehová va a estar con nosotros y David lo entiende y dice no, 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 no yo entristecía a Jehová con mi pecado llévate el arca porque el arca no es un amuleto si Jehová se agradare de mí entonces volverá a sonreírme y me restaurará y me llevará de nuevo al trono pero me llevará a su santuario y veré su santa morada si se agradare de mí pero ahora está descontento hay que alegrarlo el esposo está descontento hay que alegrarlo y aquí viene otro iluminado como David otro iluminado cuando hay problemas con Dios hay que agradarlo en cuanto a salvación ya Cristo lo agradó pero yo no estoy hablando de salvación estoy hablando de relación con Dios y Dios no ha cambiado amén mis hermanos entonces dice 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 el hombre aquí dice el hombre y él respondió yo te ruego que se haya dado gracia delante de ti me dé señal de que tú has hablado conmigo hermanos no estás hablando con él una señal de que tú estás hablando conmigo dice yo estoy escuchando a Dios o que esto es una ilusión mía esto es un problema óptico mental es una ilusión mía esto es tan deseoso de librarme de los enemigos que estoy escuchando voces raras yo quiero estar seguro que Dios y el hombre pide una señal ¿cuántos saben que a Dios no le molestas a las señales? no le molestas a las señales especialmente cuando hay fe no le molestan las señales ahora la sabiduría de este hombre ahí está la gran enseñanza para nosotros ¿qué señal usted hubiera pedido ahí? para Gedeón hubo tres señales pero las demás fueron consecuencias esta que él pidió era verdadera señal y aquí está el secreto de la relación con Dios cuando Dios está enojado hay que saber cómo lo agradamos porque si se agradara Jehová de nosotros cuando usted ha pecado usted dice usted se humilla en Cristo Jesús y depende de la cruz y de la sangre hasta lo último y se arrepiente del mal Dios cuando mira a su hijo dice se agrada a Dios y te perdona en Cristo Jesús por su sangre por la fe grande que tienes en su sangre y la eficacia de sus méritos eso es modernamente pero la enseñanza aquí es esta miren cuál es la señal de Gedeón dice Gedeón yo quiero estar seguro que tú eres señor el que has hablado conmigo y dice el versículo de eso yo te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió yo estaré hasta que vuelvas y se quedó allí el ángel de Jehová mientras corrió cogió un corderito aquí por aquí hay harina todos los elementos de la ofrenda y el ángel allí pacientemente esperando ¿cuántos saben que cuando hay deseo de agradar a Dios Dios espera? espera dice Dios va a haber ofrenda yo espero porque yo me agrado con ofrenda va a haber para mi adoración yo espero yo espero porque la ofrenda me agrada la adoración me agrada los sacrificios me agradan cuando viene de un corazón que me ama me respeta y me quiere agradar porque yo sé que la ofrenda es un medio no es la ofrenda que me va a contentar la ofrenda es una representación de lo que hay en el corazón para Dios por eso Dios mira primeramente el corazón y luego la ofrenda y cuando tú le dices a Dios te voy a adorar voy a presentar la ofrenda Dios dice yo espero por ti hijo tráete los elementos tráete el corderito y el hombre corrió y que hizo buscó el cabrito los panes sin levadura el efa de harina y puso la carne en el canastillo el caldo en la olla y sacando lo que hizo allí estaba debajo de la encina del árbol y que pasó entonces el ángel de Dios le dijo toma la carne los panes sin levadura y ponlo sobre una peña y vierte el caldo y él lo hizo así y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta que usó el báculo recuerdan ustedes el mensaje de Esther el rey extiende el báculo hay el báculo la autoridad y dice aquí extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne de los panes sin levadura la puntita porque que es el báculo es la autoridad es la aprobación y lo tocó en la puntita y cuando tocó el báculo que era una señal de aceptación del sacrificio y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová se desapareció de su vista cuando se desapareció cuando encendió el fuego el fuego era la aprobación del sacrificio el adorador sabio no se va hasta que el fuego no desciende la mayoría de nuestras ofrendas se queman en ausencia nuestra y no vemos el fuego Señor bendíceme en este día en el nombre de Jesús Amén y dejamos la ofrenda ya quemándose el adorador sabio sigue llorando Señor Padre en el nombre de Jesús se acepta mi adoración en este día y hasta que usted no vea una señal porque siempre Dios cuando hay adoración manda una señal a veces puede ser en el corazón un fuego una administración una paz una satisfacción algo envía a Jehová para dar a entender que está contento con lo que le diste la Biblia le llama eso fuego de la aprobación el ángel extendió el báculo y removió la cosa para que se quemara la carne y saliera el fuego donde está la enseñanza mis hermanos Gedeón estaba nervioso intimidado los enemigos por siete años se habían enseñoreado de Israel él quería estar bien seguro que era Dios pidió una señal pero con sabiduría él dijo porque Jehová está enojado con nosotros razonamiento porque lo hemos dejado y hemos ido a adorar otros dioses Jehová ha aparecido y está diciendo que va a librar a Israel significa que cambió de actitud hacia nosotros yo quiero saber no tanto que él va a pelear con nosotros yo quiero saber si es verdad que está agradado porque pelear a nuestro favor es una consecuencia y yo no me guío por consecuencia yo quiero estar seguro que él está contento de nuevo y como yo lo sé la manera de saber si Jehová está contento es la ofrenda cuando Jehová está contento con la adoración sabemos que está contento y los sabios dicen espérate yo voy a saber si es verdad que él está contento usted hubiera dicho ya se me apareció ya me habló ya me dijo que iba a librar salgo corriendo no, 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 no se me apareció lo estoy viendo lo estoy oyendo pero yo quiero estar seguro en realidad porque si él se fue y nos entregó en manos de los enemigos es porque está irado con nosotros yo quiero estar seguro que está contento de nuevo y como yo lo sé en el altar es que se sabe donde está el corazón de Dios en la ofrenda es que se sabe así se ha revelado Dios en la palabra porque en el altar es que conocemos el estado de ánimo de nuestro Dios si está contento o si está airado como lo sabemos porque mis hermanos en el altar es que el adorador revela su corazón y cuando tú vienes con la ofrenda Dios está también del corazón aquí en el altar es que se sabe que lo que hay y Dios entonces mira el corazón en el altar porque en el altar el duelo es que el adorador saque el corazón y Dios saque el suyo y dice Dios yo no saco mi corazón hasta que yo no vea el tuyo a ver que tienes ahí por eso dice que cuando llegaron los primeros adoradores y vio Dios a Caín y a su ofrenda y vio Dios a Abel y a su ofrenda la Biblia no revela mucho de la ofrenda de Caín pero si revela mucho del corazón de Caín como yo sé saben ustedes como yo supe lo que había en el corazón de Caín no lo dice ahí porque Dios rechazó la ofrenda no lo dice después que salió de la presencia que yo me di cuenta porque Dios rechazó la ofrenda voy y mató a su hermano y saben lo que hizo después ser errante y corrió de la presencia y ahí se reveló el corazón cuando usted sale usted dice y por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín ay me está discriminando tanto que quiera la velito este y a mí me discriminan así porque me llamo Caín porque Caín significa lanza no no Dios no te rechaza porque eres esto ni eres aquello es el corazón Dios rechaza a los corazones no a las personas los corazones las actitudes del corazón el adorador sabio escucha iglesia amanecer de la esperanza por qué tanta existencia de Dios contigo con el altar y cuando digo altar yo no me refiero aquí solamente a esto las 24 horas de intercesión es altar tu devoción personal en tu casa eso es altar el servir a Jehová en todo el sentido es asaltar y por qué Dios dice toda energía de ustedes mire Dios con nosotros como iglesia está haciendo un experimento yo lo sé nosotros somos un experimento de Dios en esta generación hace 20 hace 23 años casi que nosotros existimos como casa espiritual y Dios dijo no le pongan letrero a esa puerta hay un letrero no hay amanecer de la esperanza ni siquiera hay un letrero que diga el orden de los servicios el que no averigua no sabe cuáles son los días de servicios acá el que tiene que entrar para saberlo porque no hay un letrero en la puerta creen ustedes que eso son supersticiones de nosotros no Dios dijo no me pongan letrero en la puerta ni horario de culto y yo le dije a Dios por años pero por qué señor eso es absurdo y me dijo Dios número uno porque el ministerio que yo les doy a ustedes a favor de la iglesia y en la iglesia hay muchos nombres y yo no quiero que ustedes sean un nombre más porque con un nombre más ustedes no van a poder representarme porque el nombre es el mío así que no es el amanecer de la esperanza sino ustedes que son cuerpo de Cristo y ovejas mías y cuando ustedes vayan a sus hermanos no vayan con un nombre vayan en mi nombre así que yo no quiero un nombre más porque la iglesia tiene muchos nombres yo quiero acabar con los nombres para yo solo ser exaltado en el tiempo de la restauración es mi nombre es mi nombre amén 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 y me dio la segunda razón por la cual no hay letrero en la puerta de este edificio me dijo porque todo el que venga acá lo voy a traer yo ¿saben por qué? y me dijo cuando ustedes vayan a la radio a predicar el evangelio no hablen de ustedes yo estuve en la radio aquí en Nueva York en medio de una gloria profética y no decía ni siquiera donde estaba este edificio por meses y años nadie sabía quien predicaba porque no lo decía porque capricho mío no no instrucción de Dios rentamos las madrugadas de la emisora que tenía más audiencia años atrás gastamos 260 mil dólares para predicar los inconversos en las madrugadas y darle el altar de Dios a las 5 de la mañana de 12 a 5 de la mañana nunca dijimos donde estábamos ustedes dirán pero si están haciendo evangelismo como no le van a decir a la gente que donde están para que vengan es que nosotros no estamos predicando para que la gente venga a nosotros es para que vaya el Señor Jesucristo amén y me dice Dios si ustedes llevan a la gente a mí yo los llevaré a ellos a ustedes si yo soy levantado a todos atraeré a mí mismo es un resultado Saúl representa el reino de los hombres porque Saúl eligió el pueblo para ser como las demás naciones y la palabra Saúl significa pedido y fue pedido por el pueblo y dice la Biblia que Saúl a todo el que era diesto en la guerra dice que los reclutaba a todos los que eran expertos en la guerra que tenían habilidad para la guerra David mis hermanos que solamente buscaba a Dios seguía a Dios obedecía a Dios consultaba a Dios y la Biblia dice que la gente no seguía a Saúl pero dice que a David se le añadía a la gente la gente seguía a David hasta que se hizo el ejército tan grande como el ejército de Jehová porque porque cuando usted lleva a la gente a Dios y quiere agradar a Dios el que tiene el corazón del pueblo es Dios y Dios se lo va a entregar a los ministros que amen a Dios porque el que ama a Dios respeta a Dios va a saber cuidar las ovejas de Dios y no la va a llevar para sí para él ni la va a cuidar con avaricia para sacarle la lana y la leche y me dijo Dios te voy a decir lo que voy a lograr con eso voy a lograr con eso que aquí no venga nadie que no sea llamado por mí porque que añado a la iglesia los que han de ser salvos y los que han de ser parte de esta casa soy yo si tú los llamas van a venir a estorbar porque no son de acá pero si soy yo que los llamo yo sé a quien yo a quien yo voy a traer número uno número dos haré crecer la iglesia no por lo que tú hagas sino por lo que yo haga aquí no cabe un alma y aquí no estamos nosotros con tanto énfasis hermano salva las almas no, 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 no es que cuando se levanta el Señor y se predica el Señor y se dan los pastos del Señor las ovejas ya están llamadas el amor de Dios es que llama a la gente la palabra de Dios es la que habla al corazón de la gente es un resultado y con eso no estoy diciendo que no predicamos hay un ministerio de evangelismo y estamos predicando en las naciones no es que no prediquemos Dios nos va a no predicar ¿cómo? ¿cómo se arrepentirán si no se predica? no estoy hablando de eso estoy hablando que el resultado no es mi esfuerzo evangelístico ni mi manipulación ni estoy confiando en un método de los 12 de los 15 de los 60 no porque un método no lleva ni siquiera un perro a Cristo es el Espíritu Santo que convierte las almas amén a través de un método usted puede conquistar y persuadir prosélitos que lo sigan a usted y a su religión pero convertidos los convertidos no se fabrican nacen por la obra del Espíritu Santo y eso lo hace el Espíritu y confiamos que es el Espíritu que trae a las almas y que traer a las almas es un resultado de que Dios está contento queremos ovejas paridas no ovejas clonadas queremos prosperidad como resultado del contentamiento de Dios queremos crecimiento como resultado de la alegría de Dios por una iglesia que como mujer cuida de estar saludable y tiene relación con el marido y si sus órganos de reproducción están bien y tiene intimidad con Cristo tarde o temprano va a dar a luz y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos que te está diciendo Dios que te está diciendo Dios que la señal la señal la señal es la ofrenda la señal es la adoración la señal es donde se agrada a Dios donde fue agradado Dios en el altar del Calvario ni Abel ni la ofrenda de Abel ni la ofrenda de Noé ni a un Abraham que le ofrendó a su hijo lo que más amaba agradó más a Dios que a su hijo como ofrenda en el Calvario nosotros estamos acá y agarramos a Dios sin agradar a Dios porque Cristo agradó a Dios alaba la iglesia amén 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 quiero que quiero que aprenda lo que yo aprendí de aquí cuando lo de Dios no está funcionando en mi vida cuando lo de Dios no sea eficaz en mi vida cuando mi vida entre en desariento en confusión en tiniebla y todo sale de mal en peor y no sé qué hacer ni por dónde comenzar Dios te dice la señal es el altar la señal es el altar vuelve a alegrarlo vuelve a alegrarlo vuelve a alegrarlo alegrarlo confiando en la ofrenda del Calvario alegrarle dándole el corazón y volviendo a la relación a la comunión a la intimidad con él no pida otras señales esa basta cuando va a aceptar la ofrenda ya los demás se ha resultado por eso tenemos que fortalecer el altar la ofrenda el corazón primero el corazón para poder dar una ofrenda agradable el corazón en los íntegros es hermosa la alabanza quien subirá al monte de Jehová el limpio de manos y el puro de corazón el que no se dio a engaño cuando Jehová no quiere sacrificios cuando el corazón está dañado eso fue lo que le dijo David cuando pecó si los holocaustos pudieran lograrlo si fuera sacrificio yo los daría pero tú tú quieres un corazón contrito y humillado eso te agrada oh Dios entonces el altar después del altar este loco de Gedeón se atrevió se atrevió a pedir otra señal la señal del vellón mojamelo así sécamelo así mojamelo así y sécamelo así dice Dios Alan mojaselo ahí todas las veces que quieras ya yo me agravé en el altar mojale ahí sécaselo de nuevo ponle calefacción y sécaselo manda lluvia y mojaselo porque ya el vellón fue un resultado ah mojaselo ya si tú quieres que Dios te moje el vellón dale una ofrenda que le agrade porque era un resultado pero saben cómo termina esta historia ajá y esta historia termina muy lindamente y aquí para terminar miren ustedes lo que sucedió aquí aquí hay muchas enseñanzas aquí hay tantas cosas mis hermanos que yo no sé si terminar hoy no sé si el tiempo me va a dar para decirle tantas cosas que hay aquí vamos a dejarlo ahí es que es que falta muchas cosas acá es que yo vi muchas cosas acá muchas cosas acá quedémonos con la primera enseñanza para que no se te quede otra cosa acá yo no quiero que baje fuego del cielo para quemar a los enemigos yo quiero que baje fuego del cielo para quemar mi ofrenda porque mi problema no es que los enemigos están contra mí me están haciendo daño mi problema no es que estoy empobreciendo mi problema es que mi Dios no está contento y no está peleando a mi favor ni está defendiendo las bendiciones que me dio y por algo entonces mi problema no son los enemigos el problema tuyo no es el diablo es no agradar a Dios cuando la Biblia dice firmese en la fe resistite al diablo y él huirá de vosotros la palabra que sigue al cual resistite firmese en la fe y que firmese en la fe sin fe es imposible agradar a Dios cuando Dios está contento contigo el diablo viene como los perros así cuando saben que los perros olfatean el miedo y el temor yo no le quiero decir lo que hace un perro cuando le gusta el olfato tuyo porque eso no me atrevo a decirlo pero cuando no le gusta se va y eso es lo que él hace cuando tú estás firme en la fe se siente resistido dice este no importa este se pasa el día entero con él todo es él todo es él lo aprieto y lo bendice lo ahorco y le da gracias le quito y lo bendice y nunca cambia con Dios yo no puedo con este hombre me voy de aquí me voy con mi música a otra parte amén 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 óyelo bien iglesia tu visión después de ser salvado es agradar a Dios así que todo esfuerzo todo recurso todo don toda energía es agradarlo y ese es el altar esa es la ofrenda por favor no comiences al revés cuando tú quieras restaurar tu vida cuando pierdas el camino el altar el altar vuelve al altar vuelve a la ofrenda amístate amístate con él y tendrás paz Jehová Shalom Jehová Shalom que fue lo que pasó después que aceptó la ofrenda levantó un altar Gedeón y le puso Jehová Shalom diciendo él es mi paz ya no le temo a los enemigos ya yo no estoy temblando porque aceptó la ofrenda no me importa cuántos sean los madianitas ya y ya yo sé que está contento si Jehová se agradare de mí y Jehová se agrada cuando el corazón le agrada aunque tú seas débil porque no es tu fortaleza es tu corazón y él mire el corazón dame hijo mío tu corazón Jehová pesa las acciones del corazón y cuando el corazón viene con una ofrenda de reconciliación cuando digo reconciliación no es para salvación y esa es la de Cristo me refiero para amistarme con él porque yo es como el hijo prodio cuando se fue de la casa que vino vuelve al encuentro con tu Dios hoy será él vuelve a amistarte con él en eso estoy hablando vuelve a restaurar la relación con él naturalmente todo es en Cristo y en su sangre y en sus méritos no se le va a olvidar asegúrenme que no se les va a olvidar yo quiero terminar cuando yo sepa que esta iglesia va a grabar ah espérate cuando hay problemas en la relación el altar la ofrenda ahí se restaura todo dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 mis hermanos en la cruz del calvario se hizo el altar Jehová Shalom porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados la cruz es Jehová Shalom el castigo de nuestra paz fue sobre él y ahí está la ofrenda agradando a Dios para siempre levántate en el nombre de Jesús y vamos a encomendarte a Dios amén pero levántate no para estirarte sino para recibir la bendición están listos no suban los hermanos hasta que tenga esta oración están listos están preparados tienen que estar listos porque ahora vamos a orar por usted y usted se va a llevar la bendición y cuando pase la vista del Señor por allá lo va a ver a usted y dice si Señor si Señor lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero Señor y no esté diciendo me quiero y me quiero y me quiero no lo quiero lo quiero lo quiero Señor gracias por tu palabra gracias por bendecirme Señor lucha amén extienda su mano no pierda la bendición por favor Padre bendito gracias muchísimas gracias por tu palabra Señor que hermoso cuando tú revelas tu corazón a través de la palabra Dios mío una palabra sencilla pero que gran verdad tú has sustraído para nosotros de tu bendita palabra por Israel adorar a otros dioses porque el altar estaba dañado entregaste a Israel por siete años en manos de los opresores y Gedeón dijo yo voy a restaurar el altar de Dios porque por causa del altar los enemigos por adorar otros dioses por dar el altar a otros dioses y las ofrendas a los otros dioses Jehová se ha molestado se ha irado contra nosotros vamos a alegrar el corazón dándole una ofrenda yo voy a saber si en realidad él me ha hablado yo voy a saber si en realidad está conmigo cuando si reciba mi ofrenda que tremenda verdad para nosotros a veces hacemos tantas cosas para encontrar la restauración de nuestra relación con el Padre y es tan fácil la ofrenda del Calvario nos amista con él para siempre y después siguiéndolo adorando en Cristo dándole a él su lugar dándole el corazón siendo pueblo santo para él sirviendo solo a él que él sea el todo para nosotros porque para eso nos salvó Cristo para que sirvamos al Dios vivo y verdadero ay papá el propósito de la salvación no solamente fue liberarnos del infierno y llevarnos al cielo sino que sirvamos al Dios vivo para siempre y a Dios se le sirve en santidad de la verdad en la justicia del reino en la perfección del reino y en todo lo que es la naturaleza de su reino Padre ya hemos nos llevamos en el corazón póngase la mano en el corazón llévese la verdad restaurando el altar me aseguro que mi Dios está contento conmigo en la ofrenda la ofrenda es la señal de que Dios está feliz o no la ofrenda ahí lo voy a saber ahí lo voy a saber ahí voy a saber que me está hablando ahí voy a saber que en realidad me va a liberar ahí voy a saber todo ahí voy a a reiniciar a comenzar de nuevo me vuelvo al altar me vuelvo a la ofrenda me vuelvo a mi Dios gracias oh Padre gracias hemos entendido grava esta verdad en el nombre bendito de Jesucristo mi hermano yo te bendigo en esta hora Dios envió tu palabra su palabra para bendecirte Él ha enviado su palabra para bendecirte y yo sé que la palabra de Dios ha calado profundo ahora en tu corazón una cosa Dios quiere que tú graves para siempre si te olvidas de todo el mensaje mi hermano el rema es este en la ofrenda en el altar se conoce el corazón de Dios se sabe si Él está contento pero escucha bien en el mismo altar Él te va a examinar y va a pesar tus acciones y tu corazón Él va a saber en el altar si en realidad tú te has vuelto a Él en el altar tanto el adorador como Dios revela en su corazón y eso es bueno que tú lo entiendas para que puedas caminar con Él en paz sin tropiezo vuélvete al encuentro con tu Dios amístate con Él la señal es el altar que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Amén esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga y y y y y y y y Gracias.